Lo cierto es que todo el mundo habla de una recuperación lenta. ¿Significa esto que Hugo Chávez va a estar alejado de la política por un tiempo? ¿Cómo puede llegar a impactar? Alfredo Casado es analista político y está con nosotros para contarnos cómo se está viviendo esta situación en Venezuela y qué impacto puede tener en toda Latinoamérica. Bienvenido, Alfredo. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Y evidentemente el gobierno venezolano y la propia decisión de Chávez fue esconder su enfermedad, porque sabían que el acto eleccionario era clave. Hay que decir que quienes pudimos ver a Chávez allí en Venezuela y tener algún contacto, se lo veía muy bien. La última vez que lo viste, Alfredo, fue justamente en la última marcha multitudinaria. No, lo vimos unos días después y dos o tres días después del acto electoral. Más allá de la conferencia de prensa, tuvo una parte con dos o tres periodistas, tres o cuatro periodistas, nos encontrábamos nosotros ahí, se lo veía muy bien, muy saludable. ¿Qué sabemos nosotros de medicina? También se había filtrado una información que en aquel momento los medios no se animaron a divulgar, incluyendo nosotros, que había sufrido una fuerte descompostura durante la marcha, que recordemos fue apoteótica porque ahí había una lluvia terrible, viento y el presidente venezolano hablando a millones de personas que estaban en la calle. Era una conjunción perfecta que incluía el cáncer, ¿no? Por los motivos y por todo lo que ocurría, ¿no? Los rumores, Alfredo, tienen que ver también con una cuarta intervención. O sea, uno presume que las anteriores fracasaron. Bueno, al parecer lo que se ha buscado aquí es evitar tremendos dolores que estaría sufriendo el presidente venezolano a partir de la extensión de este cáncer, del sarcoma y demás. Son temas muy delicados, muy íntimos, de un presidente que por supuesto, por la notoriedad, por lo que significa Chávez, imagínense lo importante que es Chávez en cuanto a las políticas, no solamente de aplicación en Venezuela, sino en el resto del continente y en otros lugares del mundo, ejemplo, precio del petróleo. Cuando Chávez llegó al poder en Venezuela, el valor del barril estaba en 8 dólares y empezó un raíz de una campaña, el primer viaje a Irán, Rusia y demás países, miembros de la OPEP, presión internacional, el barril llegó a estar 200 dólares. Entonces, hay una situación, una circunstancia alrededor de un liderazgo muy potente que enfrenta además a los Estados Unidos. Hay que señalar que unas horas después que se supo de todo esto, del viaje de Chávez a Cuba, de la operación y del reconocimiento explícito, taxativo que hizo Chávez de lo conmocionante que esto era para la política de Venezuela y del real estado de su salud, los mercados, el capitalismo, pareció florecer al otro día, ¿no? Por no decir que estaban a punto del festejo. Deseando la muerte, por supuesto, como hay grupos que inclusive operaron durante la elección, que fue legítimamente ganada por Chávez y reconocida por Capriles, que aspiran, por supuesto, a la desaparición física de Chávez. Justamente, Alfredo, vos hablabas del hermetismo que hay en torno a la salud de Hugo Chávez, pero hay que hablar de que falta muy poco para la simbólica reasunción del presidente. Bueno, ahí está el punto, cómo va a ser. Si Chávez llegara a fallecer antes del 10 de enero, no puede asumir el vicepresidente Maduro y será entonces el representante parlamentario, Diosdado Cabello, quien tenga que asumir la presidencia y llamar en un periodo de 30 días a elecciones. Si Chávez supera esta situación, asume el 10, y en un periodo no superior a 4 años, recordemos que el periodo gubernamental es de 6, en un periodo superior a 4 años, no fallece, no muere, o no tiene una discapacidad que le impida sostener el poder, entonces será Maduro quien llame a elecciones. Si superado los 4 años, fallece a los 4 años y 3 meses, a los 5 años, ahí sí Maduro tiene la potestad de asumir como presidente de la República. En ese sentido, la constitución chavista le permite, le abre el camino claramente a los opositores para discutir el poder. Alfredo, te llevo ahora al mundo árabe, para saber la situación de Siria, que estaría recibiendo el apoyo de otros partidos políticos, de los más importantes de la oposición. Bueno, lo que está ocurriendo es la unificación de los sectores opositores al régimen de Al-Basad. Esto ha ocurrido y además 100 países que se han unificado para apoyar a los rebeldes, en una situación de guerra muy compleja, que tienen Alepo como el principal frente bélico, con más de 40.000 muertos, y las versiones que indican que el régimen de Damasco estaría utilizando misiles Scud de alcance medio, que se han utilizado en otros conflictos, lo que habla a las claras de la ampliación de la guerra civil que vive Siria. Pero lo más importante en el frente diplomático es esto que te señalaba, encabezado por Francia y, por supuesto, la mano norteamericana detrás, 100 países se unen para apoyar a un solo grupo, que en realidad es una pantalla, porque luego, cuando el conflicto termine y si logran alcanzar al poder, se van a dividir, como ocurrió en Libia. De hecho, ya hay divisiones, porque hay un grupo al que Estados Unidos declaró como terrorista y quienes están peleando en Alepo consideran que deben seguir incorporados a la suerte de guerra de guerrillas que están desarrollando. Insisto con esto, lo más importante, el título de los diarios para mañana, es que 100 países, el denominado Grupo Amigos de Siria, encabezados por Francia, con Estados Unidos detrás, se unifican detrás de una coalición de opositores. Francia, por el momento, ha dicho que no va a intervenir enviando armas. ¿Alguien puede creer que el mundo occidental no está enviando armas a los rebeldes? Prácticamente nadie. Gracias, Alfredo Casado. Un gusto tenerte. Hasta luego. Gracias. Hasta pronto.